Muy buenas, mi gente. Yo quería ir al baño, señores, y mi hermano y yo decidimos entrar al Goodwill para usar el baño. Es una tienda donde se venden cosas usadas. Pero, señores, yo les voy a decir algo. Aquí se encuentran cosas buenísimas, mucho más baratas que puedes encontrar ropa, zapatos, electrodomésticos, electrónicos y más. Encuentras desde cosas de basura hasta buena calidad, cosas que en precio puede ser 500 dólares, cero, y ellos lo venden a 5 dólares más o menos. Colores favoritos. El color oro. Espérense. Esto no puede ser real. ¿Cuántas veces en la vida ustedes encuentran algo que tiene su color favorito? Algo que en su familia ama mucho. Y también esto. Miren, miren. Mi nombre y mi año de nacimiento. Esto no se encuentra siempre en la vida. Hasta me dio escalofríos. Se me pararon los pelos. ¿Qué dice la parte de atrás? La parte de atrás dice, Mom, I have, Mom, have a very happy party. O sea, Mami, tengo un feliz cumpleaños. Recuerda, yo siempre te voy a amar. Tu hija, Laura. En octubre del 1987. ¿Y en serio tú eras del 87? Sí, ese es mi año. ¿Eso no será alguien del futuro? ¿O será que yo estoy en otra dimensión? Que morí y estoy viviendo otra dimensión porque esto está muy raro. ¿Y qué más encontraste, Laura? Además encontré esto que estaba buscándolo hace mucho porque, señores, yo soy de Florida. Yo amo Florida. Y para mí esto representa mucho Florida. Es mi vida. Es de dónde me identifico. Soy naturalmente dominicana, pero me siento 90% floririana. O sea, que donde quiera que lleve uno de esto, quiero llevármelo. Gracias por dejarme compartir esto con ustedes. Cuénteme qué opinan.